señoras y señores bendigo el bien bendigo el bien soy Hermes Ramírez aquí estoy con todos y con cada uno de ustedes lo prometido es deuda voy a hacer un análisis de lo que se dijo y no se dijo en el podcast de esta mañana voy a hacer un análisis de lo que percibo de lo que visualizo de lo que recibo para cada signo del zodíaco incluyendo desde Arias hasta Pisces tu información espiritual tu conexión espiritual vamos a ver qué te deparan las cartas vamos a ver de acuerdo a esta fecha del día de hoy hoy por supuesto ustedes saben que es 3 de noviembre y esto es un horóscopo de hoy y mañana es un resumen de hoy y mañana para que lo puedas analizar y lo puedas interpretar bendigo el bien y a partir de este momento vamos a hacer un análisis un momento vamos con Arias para los amigos y amigas del signo de Arias me recuerdo que esta mañana te hablé Arias numerología 1 Arias numerología 2 Arias numerología 3 hasta Arias numerología 9 ahora quiero ver que me van van a decir las cartas en este horario de hoy a mañana al igual que mañana voy a estar igualito con ustedes entonces bueno veamos vamos a ver tenemos aquí vamos a ver vamos a ver 7 12 3 1 3 tenemos tenemos fíjate hay una energía que se está moviendo contigo que te pasa que tienes que te preocupas que está sucediendo con tu vida que te está atormentando que te está angustiando que situación estás viviendo porque aunque las cartas te dijeron un mensaje en el transcurso de la mañana de hoy y la tarde percibo con esta numerología 1 3 1 3 5 hay un cambio drástico de lo que vas a vivir mañana vamos a ver entre hoy y mañana que va a suceder entonces percibo esto tiene que ver con tu familia tiene que ver con tus bienes tiene que ver con tu negocio tiene que ver con tu estabilidad económica tiene que ver con tu tranquilidad económica tiene que ver con las emociones con las vivencias caramba estás poniendo en orden muchas cosas estás sacando de tu vida lo que no sirve te estás dando una nueva oportunidad para querer para amar a una persona te está dando la oportunidad de poder convivir en una relación con alguien vamos a ver 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 que dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de aries veamos 6 de copas tú vas a estar emotivo tú vas a estar sentimental algo va a mover tu fibra algo va a mover tu corazón algo va a mover tu alma de hoy a mañana vas a estar hipersensible quizás tomaste es un disgusto o te acuestas cansado cansada agotado agotada pero copas significa o cachicalambo o cachicalambo bueno que de repente te vas a ir a tomar unas bebidas de repente vas a ir a compartir con unas amistades tal vez vas a estar con unas personas en una reunión importante la reina de bastos veo de repente vas a administrar poder vas a hablar de negocios vas a montar un negocio vas a hacer una negociación bastos te preocupa la estabilidad de tu familia te preocupa la tranquilidad de tu familia sientes que hay situaciones que te están perturbando sientes que caramba aries dentro de la familia hay personas que no te entienden pero que te utilizan que te usan que te manipulan o tal vez que juegan contigo la emperatriz está escrito de hoy a mañana firmarás una negociación vas a recibir una llamada telefónica de un negocio posiblemente una interesante propuesta de negocios tal vez tengas que hacer un viaje de negocios pero es un negocio bastante oportuno para ti en la parte de la salud copas en la parte de tu salud copas esto tiene que ver con la tensión hipertensión hipotensión tal vez algo relacionado con dermatitis algo relacionado con alergias cuidado que hoy a mañana vayas a pasar una situación de la sangre el torrente sanguíneo en la parte económica vas a tener una sociedad con alguien vas a tener una sociedad con una persona veo que nace un amor nace un nuevo amor y veo que en la parte económica de una relación comercial hay un amor alguien te va a ayudar alguien te va a respaldar alguien te va a dar el apoyo que te mereces alguien te va a dar el apoyo la guía la orientación el respaldo que tanto te mereces entonces en la parte económica siento que hay una alianza que vas a tener en la parte de tu trabajo en la parte de tu trabajo vas a hacer cursos te vas a preparar vas a adquirir nuevos conocimientos vas a tener un nuevo aprendizaje de repente vas a desarrollar el arte de la administración de los business de los negocios pero siento que en la parte laboral ya tú estás en otro nivel ya tú estás en otro nivel y es un nivel muy por encima del que tú te encuentras en este momento y esto tiene que ver con una importante negociación que vas a hacer en la parte del amor la carta de la muerte un amor que nace un amor que muere significa un amor que nace un amor que muere de hoy a mañana vas a sentir algo inusual por una persona tú estás casado casada vas a pensar en alguien vas a recordar un viejo amor tal vez tengas una intensa y profunda cama de amor con el amor de tu vida o tal vez vayas a recordar viejos momentos o momentos inolvidables los que están casados cuídense de brujería que les están haciendo solteros alguien llega a la puerta de tu casa una persona muy especial va a llegar a la puerta de tu casa alguien de quien estás enamorado o enamorado va a llegar a la puerta de tu casa recibes una llamada telefónica Aries recibes una comunicación telefónica te van a dar un apoyo con un negocio vas a hacer un viaje vas a conocer una persona importante divorciados y divorciadas problemas con papeles discusiones discrepancia alejamiento separación ruptura resquebrajamiento disolución disolución de una importante relación amistosa de familia o tal vez en una relación emotivo-sentimental que tú has estado comenzando soñarás pensarás sentirás el viejo recuerdo de un amor del pasado hay una operación hay un tratamiento médico pero también hay un juicio que sale a tu favor en el resumen en el primer decanato del signo de Aries te veo como que una relación con alguien que te va a ayudar a crecer vas a tener la oportunidad de conocer a alguien de quien te vas a enamorar copas una fiesta una reunión un compartir una celebración segundo decanato del signo de Aries espadas veo tu salud cuídate de un disgusto de una preocupación de una angustia de un tormento emocional tal vez un desequilibrio emocional y tercer decanato del signo de Aries usted se muda viajarás a otras tierras conocerás a personas de poder vas a estar relacionado relacionada con alguien que te va a inspirar te va a impulsar te va a ayudar te va a respaldar para que crezcas para que prosperes te compras tu casa hoy o mañana de hoy a mañana vas a hablar de negocios con alguien vas a hablar de negocios con alguien señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Aries este ha sido tu resumen en el día de hoy a partir de este momento por favor toma nota anota y vamos ahora señoras y señores con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Tauro te recuerdo este es tu canal de YouTube acompáñame comparte conmigo esta maravillosa experiencia y se parte de esta gran familia únete suscríbete a nuestro canal de YouTube Hermes Ramírez H ya regreso con Tauro ¡Gracias!